Muy buenas a todos, bienvenidos a la séptima ronda del torneo Gran Suizo. Tenemos quizás una de las partidas del día, ya que tenemos con piezas blancas a Liretza Firutza contra Eugeni Nagyer. En caso de que Firutza, y viendo que las partidas de esa misma ronda, pues prácticamente todas iban terminando en tablas, ya que esta es un pelín larga, pero merece muchísimo mala pena. Y en caso de que gane Firutza, pues se pondría como líder en solitario. Veremos la clasificación una vez termine la partida de los primeros puestos. También en la descripción tenéis un enlace a diferentes partes del torneo, como puede ser también la clasificación. Y ya de momento por parte de Liretza Firutza, E4, a lo que se responde por parte de Eugeni Nagyer con E5. Caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, la acabamos de ver también en el día de ayer, yo creo, en alguna partida. Y tras estas jugadas, la línea principal o lo más jugado es caballo por E5. No obstante, se opta por D4, entrando en una línea más secundaria. Solo en las bases de datos hay en torno a 4.000 partidas. Y aquí, tras caballo por E4, D por E5 y D5, reforzando la defensa del caballo adelantado. Además, se ha desarrollado un peón central que permite también el desarrollo de los alfiles, tanto de casillas blancas como de casillas negras. Y aquí, en caso de que las blancas capturen al paso, pues se podría capturar el peón aprovechando el desarrollo del alfil de casillas negras. Las negras cuentan con un enroque en una jugada y quizás tienen una ligera ventaja en la posición. Por lo tanto, aquí Firuza decide jugar caballo B, D2, atacando al caballo. Y tras caballo por D2, por parte de las piezas negras, alfil por E7, facilitando el enroque. Y tras C3 se juega C5. Como vemos, Firuza tiene un peón quizás un poquito adelantado, que va a ser diana para las piezas negras. Vamos a ver cómo lo defiende. Y por otro lado, también las piezas negras cuentan con un peón quizás débil en el centro del tablero, que es D5. Y Firuza va a intentar también apretar. De momento, tras estos movimientos, alfil D3, desarrollando, teniendo ambos alfiles mirando hacia el flanco de rey, caballo C6, tocando al peón de E5. Y tras enroque en corto, alfil G4. El caballo ya no defiende al peón, ya que está clavado por la acción del alfil. Torre 1 para reforzar la defensa del peón. Y tras jugar D7, la partida continúa con H3. Alfil H5, manteniendo la clavada sobre el caballo. Y tras alfil F4, pues Firuza gana un poquito de espacio en el centro. Retira el alfil a una casilla en la que también defiende el peón de E5. Y en caso de que venga algún ataque por parte quizás de los peones, pues este alfil tiene casillas de escapeo o de defensa en H2 y G3. Tras estos movimientos, se juega D6, sirve de bloqueo de cara a un medio futuro plazo o largo plazo por parte de las blancas y parar este peón. Pero quizás bloquear esta casilla con una dama, pues podría ser objeto de ataque por parte de las blancas. No en este momento, ya que el caballo está clavado, pero el caballo podría venir en algún momento a G5. Y es verdad que el alfil protege dicha casilla, pero aquí las piezas negras quizás tendrían que dar la pareja de alfiles. Tras estos movimientos, Firuza va por ello, ya que juega alfil E2, da libertad a la dama por un lado en la columna en la que se encuentra y además se quita de la desclavada. Enroca en corto por parte de Nayar y tras jugarse dama D2 para conectar torres, también se ha liberado esta casilla para traer la torre de la columna A y apretar o empujar en el punto de D5. Se juega alfil G6 directamente, quizás un movimiento más interesante para las negras podría haber sido H6 con control sobre la casilla de G5. Y así se tienen que olvidar, al menos de momento, en que las blancas pueden jugar este movimiento con su caballo, ya que el peón de H6 lo protege. Y aquí la línea es verdad que podría continuar con un caballo D4. El tema es que si aquí las piezas negras capturan a un caballo que está atacando a la dama, podría recapturarse o capturarse, mejor dicho, el alfil que ha quedado sin defender. Tras estos movimientos, D por C3, B por C3 y aquí incluso se puede jugar D4. Las blancas tienen que tener mucho cuidado, de momento hay igualdad, pero no se puede ganar este peón ganando bastante centro, ya que existe alfil B4 y aunque no se esté ganando la partida, pues las piezas blancas estarían un pelín peor. Es verdad que en esta posición se puede retirar la dama E3, también jugar un D5 y atacar caballo y dama enemiga y entraríamos en una partida bastante compleja. No obstante, no se hace H6, se juega alfil G6 directamente y aquí la partida continúa, como decíamos, con torre A, D1, alfil E4 para defender el peón de D5, pero esto Firucha lo tiene, como decimos, pues de alguna manera controlado gracias a caballo G5. Se está tocando a la dama y al alfil, alfil por G5 para evitarlo y tras alfil por, aunque este peón está sin defender, es difícil capturarlo. De hecho, en la partida no pasa, ya que si se captura con la dama se podría jugar F3 tocando al alfil, este se podría retirar a F5 o a G6 y tras alfil C4, pues las piezas blancas están atacando a una dama, tras esta descubierta y tras retirarse a una casilla como F5, este peón está cayendo, por ejemplo, por parte del alfil y las blancas están bastante mejor en la posición. Esto si se captura con la dama y si se captura con el caballo, la línea más o menos es igual. F3 se expulsa al alfil, F5, G6 y aquí tras F4, pues nuevamente hay una pieza clavada y, bueno, pues nuevamente puede haber la misma situación, ¿no? Por lo tanto, en caso de jugar H6, alfil H4, caballo C6 de momento retirándose y aquí primero se puede jugar incluso alfil G4. Hay doble ataque sobre la dama y aunque se retire a D6, pues ya se puede ganar quizás un peón en esta posición. Habría otras líneas también interesantes, pero, bueno, las blancas consiguen cierta ventaja y ese peón quizás en la posición. Por lo tanto, de momento no se puede capturar el peón. También se juega D4 rompiendo en el centro y sabiendo también Nayer que este alfil quizás pues tiene los días contados en esa posición y tras esta jugada la partida continúa con alfil F1. El alfil se retira y viene a la defensa de G2. También se está atacando al alfil de E4 directamente y tras dama G6 y defenderlo, dama F4 activando la dama, tocando dos veces al alfil y aquí Nayer lo retira C2. Hay ataque sobre la torre de Firutza, torre D2 para retirarse y tras torre A8 aquí podríamos pensar en por qué no capturar en C3. Es verdad que esta zona en el centro pues existe bastante tensión, pero tras esta recaptura el peón de C3, aunque es verdad que están separados, protege casillas interesantes las cuales el caballo pues no tiene acceso y quizás entiende que Nayer que este movimiento al menos de momento no es bueno. El movimiento que hace es activar una de las torres, trae la torre de A a E8 y tras estas jugadas la partida continúa con alfil H4 y Rey H8. Como vemos Firutza tiene cierto control e iniciativa y ganancia de espacio y aquí un movimiento como F6 pues quizás es para pelear por ese espacio. Es verdad que permite alfil C4 con jaque, Rey H8, E6 teniendo un peón potente pasado y además defendido, pero tras caballo E5 a modo de bloqueo pues de alguna manera hay bastante igualdad en la posición. No obstante se opta primero por retirar el Rey H8 y Firutza cambia no de planes sino tampoco de estrategia sino de flanco. De momento está activando o atacando más por el flanco de Rey. Ha jugado F3 para liberar la casilla de F2 y vamos a ver cómo este alfil coge bastante fuerza en la diagonal. Tras este movimiento se juega a 6 quizás un poquito débil en la posición alfil F2 y tras llevar Nayer la torre a D8 podríamos pensar ahora en capturar en C3 pero tras B por C3 nuevamente el tema es que cómo se defiende este peón de C5. Por ejemplo se puede jugar B6, torre de 6 es muy fuerte y definitiva ganando pieza pero el tema a lo que me venía a referir con esto aparte del ataque sobre la dama y el caballo es que este peón en A6 no está en A7 lógicamente y ha dejado de defender al peón de B6. Por lo tanto o de momento tras alfil F2 se juega torre de 8 y aquí Firutza juega torre C1 con doble ataque sobre el alfil, alfil B1 atacando al peón de A2 y aquí es ahora cuando finalmente se captura por parte de Firutza en D4. Caballo por D4, alfil por y tras C por D4 hay dos piezas atacando a este peón pero de momento hay que salvar el peón de A2, se lleva 3, se juega alfil A2 aquí podríamos pensar para las negras en jugar un D3 para que este peón en esta casilla solo está defendido por la torre pero ahora también por la dama, sigue atacado por dos piezas pero el tema es que en esta posición y tras jugar D3 pues caería el alfil de B1 por lo tanto Nayer escapando de todos los temas que Firutza está planteando se juega alfil A2, torre por D4 y tras dama B6 por un lado se está clavando a la torre de D4 y también atacando al peón de B2. Aquí Firutza de momento juega torre D1 doblando torres no retira al rey y tras estos movimientos se juega torre F8. Podríamos pensar en esta captura y aunque es verdad que hay doble ataque por parte de las blancas en D8 existe esta intermedia con dama B6 jaque. Vuelve a haber doble ataque por parte de las piezas negras en la casilla de D8 por lo tanto una vez se retire el rey se puede recapturar pero el tema es que en esta posición esta torre se puede retirar volviendo a defender el jaque y con esta posición pues están ganando las piezas blancas por lo tanto no se debe o no se puede capturar al menos de momento en B2 torre F8 activando la segunda torre y tras estos movimientos ahora Firutza sí que retira su rey de la diagonal y de la clavada en H2. Hay varios cambios todos en D4 dama por dama por torre por D4 finalmente está atacable o se puede capturar este peón no de momento ya que caería mate en la siguiente jugada tras defenderte con la torre esto no pasa en la partida y aquí de momento a modo de liberación para su rey se juega G5 torre D7 atacando el peón de B7 viene a B5 torre D6 y tras torre por E5 finalmente capturando este peón que lleva un buen rato en la posición Firutza no regala nada ¿no? captura un nuevo peón mantiene esa ventaja de peón y tras alfil C4 estamos llegando a un final en el que llegan estos movimientos y tras A4 peón pasado por cierto tras esta captura final por parte de las negras había además un 2 contra 1 se juega torre C5 y torre B6 la partida continúa con C3 B por C3 torre por C3 y tras A5 rey G7 de momento Nayer activando su rey se juega A6 y es momento de colocar la torre detrás del peón de A6 para evitar que siga avanzando tras estos movimientos ahora es momento de activar el rey por parte de Firutza y tras torre A2 evita que el rey pueda venir a G4 ya que caería el peón de G2 y aquí Firutza hace un movimiento muy agresivo que es F4 ahora volvemos a él es verdad que quizás podría jugar movimiento de espera y si las negras pues juegan torre A3 rey G4 es posible ya que el peón de G2 está o no está atacado el tema es que si la torre pues hace un movimiento en torno a B2 se retiraría del control de la casilla de A7 y el peón se podría avanzar también es cierto que en esta posición no hay que mover la torre se podría seguir avanzando algún peón pero las blancas tendrían pues o mantendrían esa ventaja no obstante con muchísima agresividad e ímpetu de ganar la partida se juega F4 G por F4 con jaque y tras rey por F4 torre por G2 y rey E5 Firutza va a buscar la coronación junto con su rey para que le sirva de apoyo la torre tras el jaque tiene que volver a cubrir la casilla de A7 rey D6 y F5 no se puede activar el rey a las negras no les da tiempo a meter el rey en esta posición por ejemplo aprovechando ya que tras rey C7 por ejemplo se está dando un jaque y habría que quitarlo y las blancas ya están llegando prácticamente a coronar con la ayuda del rey por lo tanto directamente se juega F5 y llegamos a una carrera que a ver quién llega primero F4 ya está en la posición rey B8 F3 y tras A7 F2 y aquí viene un poquito el tema de la partida tras torre B1 la partida mantiene la igualdad si aquí las piezas negras hacen movimientos como rey F6, rey G6 o rey H6 no obstante aquí un poco imprudente Nayer decide coronar y ahí viene el error de la partida si hubiese jugado rey F6 la línea podría haber continuado con torre F1 y el tema es capturar si está dando un jaque o atacando a la torre y por otro lado pues buscar la coronación simplemente rey G5 y si torre por F2 torre por y aquí las blancas no podrían coronar ya que existe este jaque las negras ganan la partida por lo tanto en esta misma línea aquí las blancas no deben capturar en F2 para mantener la igualdad se puede hacer algún movimiento con el rey y ahí tablas también comentar y por cambiar el movimiento se puede jugar rey G6 y las blancas si coronan torre por A8 rey por A8 torre F1 ahora le toca a las negras rey H5 torre F1 y tras rey H4 torre por F2 y rey por H3 el problema para las blancas ahora es que no pueden parar a este peón de la coronación sin que caiga la torre ya que necesita la ayuda del rey y siguiendo una de las líneas lo pasamos un poquito rápido pues podríamos llegar a esta posición hay varias líneas pero todas jugándose bien pues son tablas aquí la torre se puede retirar a la parte de atrás también venir por ejemplo a B2 pero bueno pues tras estos movimientos hay que capturar y con esto llegaríamos a tablas por lo tanto rey F6, rey G6 cualquier movimiento con el rey son tablas como decimos pero aquí se decide coronar y la partida continúa con torre por F1 ahora Firuza tiene que buscar la coronación de este peón y tras estas jugadas la partida continúa con torre B2 jaque y tras rey H8 escondiéndose torre B3 atacando a este peón que existe y que no habíamos visto en la línea anterior en cuanto y tanto quedaban rey y peón contra torre y rey alejado por lo tanto esta es la diferencia se juega torre C1 y tras rey G6 la partida continúa con torre C7 ahora vemos ya la idea de Firuza tras estos movimientos es enfrentar las torres torre B7 se aprovecha para capturar en H3 y tras torre B6 con jaque además se libera esta casilla para que el rey se retire y se pueda coronar finalmente el peón de A7 rey G5 rey B7 y tras jugarse torre A3 la partida continúa con torre A6 la torre sirve de bloqueo por lo tanto no se puede ganar ese peón coronando y la partida está perdida para las negras tras estos movimientos se da un jaque en B3 rey C7 y en esta posición decide abandonar Nayir vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación al menos de los primeros puestos y en la descripción del vídeo pues tenéis a un clic toda la clasificación entera como vemos Firuza ha pasado el ecuador ya del torneo 11 jornadas son las que se tienen que jugar y de momento llevamos 7 y lleva medio punto sobre Max Simbas y Lagraf también tengo pendiente de traer alguna partida más Alexei Seiroff también y Sashikirán con un gran maestro indio vamos hablando para futuros vídeos un saludo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!